De pronto llegan los soldados, cuatro rapidas me atoraron Quise y no hubo tiempo de nada, aunque anduviera bien armado Cuidado al joven Sinaloense, el jefe andaba enfiestado Ya estaba afuera cuando me agarraron Y aquí andamos en la escuela, pagando una corta condena Realmente ya no estoy agüitado, pues esto no tiene revesa Aparte son muy pocos años, con el jefe estoy a la orden En buenas y malas sigue apoyando Sigo siendo gente de aquel chavalón Para que estén enterados Recuerdo de algunas hazañas que agarren por la pantalla Quiero que baja un amigo, que a ti sabes que no te olvido Cuando yo tiro un volviendo, se me vienen muchos recuerdos Y sé que algún día volveré a verlo De mi sangre estoy orgulloso, mis padres tristidos marcosos Si existían varios caminos, pero me apasiona el peligro Yo soy joven, pero muy agarrido El miedo no lo he conocido Y de mis errores he aprendido Porque tarde aquí ya me voy a graduar Solo me queda un suspiro Sángele plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí al lado Sángele plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos apenitas Al trabajo le eche ganas Yo soy gente de accionar Ya es de madrugada Y que las bebidas Me peguen una bailada Quieren un buen antro Pa' seguir la cotorreada Me gusta vivir la vida Pues la tenemos prestada Puro Sinaloa Ya salió el casito Y ahora acabo la abandonar Tráiganse unas treves Y me llenen la trocorada De cerveza bien helada Y un whiskyto pa' empezar Siempre ando contento Y aunque hay enemigos Eso no me quita el sueño Una superona Fajada me quita el miedo Y si tienen un problema Discuten con mi carnal Soy bien tranquilito Pero no se creen Que me arreban como así son Manos paso a paso Subiendo kilo a kilito Me gustan las puertas claras Porque limpio se calar Bugatti en las venas Se ha bien evitada Cuando visito la sierra Me gustan las rutas Levantar la polvadera Allá en mi Sinaloa Me la he sabido rifar Yo soy gente de accionar ¡Ahhh! 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 De los corredores que van sonando Con la indicada La mejor de masa ¡Ahhh! 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 Para todo el que quiera saberlo Somos los que peleen el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parecen infiernos ¡Ahhh! Soy de trabajo y no de peito Pero si busca me defiendo Metiendo lejales a los niños Y a todos los dientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarle Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Me referí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo revivido Y aunque de borrillo Pero bien curtido Fue disponido La necesidad Fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en el reloj Por clave Yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno ¡Ehhh! ¡Ahhh! 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 Tengo que contarles Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo revivido Y aunque de borrillo Pero bien curtido Fue discutido La necesidad La necesidad Fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Por clave Yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Mi compa! ¡Este invitado! ¡Súbre con el masaje! ¡Ehhh! 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 ¡Ehh! ¡Ehhh! 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 En el radio Un cochineros Vélate del cantón Que este ya lo torcieron Y pisale el ranflón que te vienen siguiendo Se me nublo la mente y me chupas en seco En el pecho mi cuerno Me comenta a zanjudas, me empotra un chaleco Y lo arriba la glu nomas temblaba el dedo Escucha un derrapón y los mira a lo lejos Se vino la rapa que era la lluvia de balas En el vidrio varias impactadas Me metí a la polvadera y en aquella brecha La chego con a se les pelaba No fue necesario el rifle, me les perdi entre las brechas Y no mas por el escrita, por una avioneta llena Hoy estamos los que estamos sin mañana Ya que sea lo que Dios quiera ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡El Lapa Toro Prevada Beletona! ¡Así suena la indicada! ¡Lame! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Gracias.